Tomando el té con la psicóloga Explorando la complejidad y maravilla de ser mujer Bienvenidas Hola amigas, estamos muy felices de poder compartir nuevamente con ustedes El té con nuestra querida psicóloga Lidia González, a quien le damos la bienvenida Y por supuesto para nosotros es un gusto poder compartir este momento aquí en Unión Radio Guatemala Así que hoy tenemos un tecito muy muy rico Lo voy a servir por acá, a ver si me presta su tacita Y por supuesto invitamos a nuestras amigas que vayan corriendo por su tacita Porque se viene un té muy delicioso Té de jengibre Y este té es antiinflamatorio y también es beneficioso para el sistema digestivo Puede ayudar a aliviar náuseas y también molestias estomacales Y además es delicioso, es uno de mis favoritos Con miel, qué delicioso Bueno, iniciamos entonces Para hoy tenemos un tema muy muy importante La primera menstruación Hay una palabra que yo la verdad no sabía Nunca la supe, nunca me la enseñaron Bueno, la menarquía Es la llamada, bueno, la primera vez que una persona tiene su menstruación Y por supuesto, es un hito muy importante en la vida de cualquier niña Porque es como la transición de la niñez a la pubertad, ¿verdad? Y la pregunta que yo tengo es ¿Será que este es el momento que nos muestra que el cuerpo ya está sexualmente maduro Para poder empezar a reproducirse o está iniciando la madurez? Hola, Flor, ¿cómo están? Qué gusto poder estar tomándonos este tecito caliente con este frío Por supuesto Ok, sí Cuando una niña tiene su primera menstruación Y como tú decías, es como Esa palabrita nunca la había escuchado Esta palabra significa primera menstruación ¿Qué es lo que sucede? Tu cuerpo ya está listo para que tú puedas reproducirte Que si puedo quedar embarazada después de mi primera menstruación Sí, sí puedes quedar embarazada Ah, ok ¿Y el cuerpo ya está completamente maduro o está en la transición de seguir madurando? Está en los cambios, Flor Se empiezan a dar cambios No es que tu primera menstruación y tu cuerpo ya está listo No, tú sigues creciendo, tu cuerpo sigue cambiando En sí, nosotras las mujeres, incluso cerebralmente Llegamos a tener la madurez a los 25 años Entre 22 y 25 años Entonces tu cuerpo sigue cambiando No es precisamente que mi primera menstruación y ahí se acabó todo Inclusive, en algún momento se ha hablado Dejo de crecer No, no Tu cuerpo sigue en constante cambio después de tu primera menstruación De la menarquía Qué emocionante Y es que, ¿cuáles son los cambios que surgen emocionalmente y físicamente En el momento en el que inicia la menstruación? Ay, qué complicado Si cerca de ti hay una niña entre 9 y 12 años Por favor, acompáñala con mucho amor Y por favor, no pongas como esta parte de su vida Como, qué horrible, te va a doler Vas a sangrar, te vas a manchar No lo pongamos así, Flor Sí, ha sido horrible Porque entonces la primera vez que te venga va a ser espantoso No, no, no ¿Sabes qué es lo que sucede? Tu cuerpo empieza a cambiar Tus senos empiezan a crecer El vello púbico empieza a salir El vello en nuestras axilas también Y empiezas en algún momento a tener olor a sudor Por eso es bien importante la higiene en la adolescencia Que nuestros hijos empiecen a aceptar que su cuerpo empieza a cambiar El cuerpo empieza a tener la figura femenina Ya empieza a ponerse la cintura A salir las caderas A tornearse las piernas Esos son como los cambios físicos Los cambios emocionales Agárrense Nosotras somos demasiado emocionales Y en el momento de nuestra menstruación Estamos como más susceptibles Más vulnerables Más lloronas Más enojonas Acéptennos Somos demasiado hormonales Las hormonas están a flor de piel Entonces inclusive en algún momento También podría hablarse de que podemos estar muy húmedas En algún momento de este periodo Porque ya está nuestro cuerpo listo para reproducirse Ey, no quiere decir que vayas a reproducirte Estás preparando tu cuerpo para ello Emocionalmente es complicado lidiar No solo con que voy a sangrar Me va a doler Sino que en algún momento también estoy de mal humor O estoy muy triste Esos son momentos no tan plenos y tan bonitos Pero es parte de nuestra vida Y debemos de aceptar que nosotras las mujeres somos cíclicas En sí debemos de aprender de que vivimos bajo ciclos Y no lo veamos tan feo No es tan feo No, de hecho creo que sería algo bueno Que preparemos a una niña Tal vez a nuestra hija A nuestra sobrina A nuestra primita A nuestros alumnos Si estamos Exacto Tal vez algún maestro Alguna maestra nos está escuchando ¿De qué forma se puede preparar a una niña para este momento? Ok ¿Cómo voy a preparar yo? Y mira tienes toda la razón Porque en algún momento yo no tengo hijas Pero yo amo estar alrededor de muchas chicas Y en sí me siguen las chicas Y me encanta hablar con ellas Y a veces no tenemos como la confianza, Flor De venir y decirle a mi mamá ¿Qué va a pasar? En las escuelas y colegios ya se habla de estos cambios Inclusive podemos hablar de esta etapa, Flor Que en nuestra generación hay personas que todavía no saben Cómo lidiar con esto Cómo ponerse una toallita ¿Qué va a pasar? ¿Dónde me va a doler? ¿Si voy a sangrar de un...? No, no, no Es triste, es triste, Flor Pero no sabemos en realidad Lo que va a pasar en mi cuerpo ¿Cómo puedo yo preparar a una niña? ¿Cómo puedo preparar yo a una amiga? ¿Cómo puedo preparar a mi sobrina? ¿Cómo puedo preparar a mis alumnas? Hablen de esto sin ningún tabú Todas las mujeres menstruamos Todas Y es importante que podamos Inclusive, Flor Cuéntame tú Ahora yo le voy a preguntar a ella ¿Quién te enseñó a ponerte la toalla sanitaria? Inclusive hablarlo entre nosotras es como... Ajá No, es que es un poco raro como me sucedió a mí Pero yo estaba en la casa de una amiga Me fui a dormir en la casa de mi amiga Y estando ahí en la casa de mi amiga fue como de ¿Qué está pasando? Me vino Y me recuerdo claramente que la mamá de mi amiga fue como... Mira, aquella ya la había venido hace unos meses Entonces ella te va a explicar cómo te puedes poner la toallita Entonces mi amiga entra conmigo al baño y me empieza a explicar Y mi mamá me llama por teléfono No, no puede ser que estabas lejos de mí Pero es increíble porque uno lo sabe En cualquier momento puede suceder Exactamente Y para eso no solo es la preparación Gracias Flor por compartirnos tu historia Pero en realidad es importante que estemos preparadas Mira Flor, es increíble pero antes Mestruaban entre 15, 16, 17, inclusive 18 años Ahora no Por la mala alimentación y los malos hábitos Muchas niñas están menstruando a los 8 y 9 años Y entonces cuando tú tienes a alguien cercano de esta edad Es importante que dentro de su mochila Dentro de su cartera Tenga un estuche precioso Con una toallita sanitaria Otra ropa interior Toallitas húmedas para prepararla No solo la preparo con algo físico Sino que también la voy a preparar con mis palabras Mi amor, esto es lo que va a pasar En el momento de que tú veas una manchita en tu ropa interior Es que tú debes de cambiártelo Y ya te pones tu toallita Yo le enseño a ponerse la toallita Y listo Hablas y pues ya podemos celebrar Ya eres mujer No, siempre fue mujer Nació mujer Sí, nació mujer Solo está pasando por esta transición Y les queremos enseñar Cómo es que se utiliza una toalla Ok La mayoría de mujeres utilizamos estas Que son las nocturnas Son las que se utilizan en la noche Pero en el día hay unas más suavecitas Más delgadas Más livianas Y como nuestras pequeñas Tienen su cuerpecito más pequeño Y su entrepierna todavía cerradito Digámoslo así Muy estrecho Estas pueden rozarles Inclusive eso lo tengo que hablar con mi hija Con mi sobrina Con mis alumnas Hay unas más delgaditas Más femeninas Y hasta traen mensajes hermosos Tú le quitas la parte de atrás Y ahí te empodera Y es increíble Cómo nos podemos apoyar en esto Entonces quitamos Esta parte Y acá está el pegamento La parte delgada Gracias Flor La parte delgada va enfrente Y la parte ancha va atrás Las alitas Las vas a colocar Esta es tu ropa interior Y tú la colocas de esta forma Y listo Vas a ver Que te quede esta parte cubierta Y esta parte cubierta Y esto en medio Cuando tú veas Que esto está demasiado húmedo Ay no No la voy a cambiar Hasta dentro de tres horas No Por higiene La voy a cambiar Cada cuatro horas Cada cinco máximo De acuerdo Y así es como va a quedar Tu toalla sanitaria Es normal Somos mujeres Exacto Aceptemos eso Es un periodo De dolor Sí Pero es hermoso Claro Incluso estas toallas sanitarias Las nocturnas Se pueden utilizar Si tienes mucho flujo Si tú ves que tiene mucho flujo No importa que no sea de noche Es bueno usarlas también Cierto Y te evitas accidentes Que también es normal Muy normal A todas nos ha pasado A todas nos ha pasado Así que algo muy importante Me encantó esto que usted dijo La mamá O el padre O quien sea el tutor De la niña Es importante Es importante que se tome El tiempo Para poder hablarlo Y tal vez en este momento Nos están escuchando Padres, madres Que han dicho Uy yo sé que tengo que hablarle Pero no sé cómo abordar el tema ¿Qué consejos nos puede dar? Por favor Tómenlo normal Sus hijas están creciendo Y qué hermoso Verlas crecer Qué lindo Ustedes normalicen esto Y a veces nos podemos poner Como coloraditos Y en algún momento ¿Cómo abordo esto? Si tú lo tomas Con naturalidad Es más fácil Tranquilo Relájate Si tú no puedes Busca ayuda Y apoyo en alguien más Inclusive podemos ser los dos Esposo Esposa Nos sentamos Y lo conversamos La adolescencia Es un poco complicada Ay no Yo no quiero hablar de eso Ay qué vergüenza Sí qué vergüenza Ay no contigo no Ok Vamos con una tía O sea si yo no Siento que no lo puedo hacer Ala por favor hazlo tú O a la mejor amiga Como te pasó en algún momento Que tu amiga fue la que te acompañó Pero busquemos la forma De poder hablarlo Y las maestras Por favor en las instituciones Hay que hablar de esto Hay que enseñarles Inclusive a los chicos Ven una toalla Y se tapan los ojos No pasa nada Es normal Todas menstruamos Sí Hay algún tipo de información Psicóloga Que es importante Para que las niñas sepan Al principio Digámoslo así Puede ser que estemos hablando También con un padre de familia Que es soltero Papá soltero Y que le toca hablar de esto Con su niña ¿Qué información es importante saber? Que es como la básica Digamos Para nuestras niñas Ok Que tu cuerpo va a cambiar Aprende a escucharlo ¿Cómo lo vas a escuchar? Del cuerpo te va a dar señales papi El cuerpo te va a dar señales Hermosa princesa Que estés pasando por esto Te van a salir Va a empezar a salir el acné flor Empiezan a salir granitos Porque las hormonas ahí juegan Nos juegan feo Pero empiezan a salir como los granitos Te empiezan a oler los pechos Empiezas a sentir un dolor Abajo de tu pancita Digámoslo así Como arriba de tu vulva Empiezas a sentir dolor Inclusive te puede oler la cintura Esas son las señales que Tu cuerpo ya te está diciendo Ok Prepárate Porque ya te va a venir Algunas no la pasan No les pasa esto No todas las mujeres Tenemos los mismos síntomas Pero Llegando a los nueve años Es mejor que ya lo hablemos Hablemoslo ¿Por qué? Porque Es mejor estar preparados Flor Y que ellas sepan Ups Estoy sangrando Ya me estrué Ups Estoy sangrando Me voy a morir Y después Le explicamos No Hagámosla con anticipación Relajados Y sobre todo Aceptando Esa etapa De cambio De transición Exacto Que haya preparación previa Exactamente Ahora ¿De qué formas Tal vez Colegios Institutos Comunidades Iglesias Podrían apoyar También Estas iniciativas De preparar A nuestras niñas? Definitivamente Flor Tendríamos que tener Algún taller Inclusive vivencial Cómo poner la toallita Cuando me la quito Y es que no sabemos Toda esa información Flor No se sabe Me tengo que bañar Todos los días No, no te bañes Porque se te van a inflamar Las venas Y te van a salir varices Esas son situaciones Que en algún momento Traemos de generaciones atrás Que las mujeres No se bañaban Para un mejor cuidado Pero no Higiénicamente Hay que bañarse Todos los días Cambiarse la toalla Cada cuatro horas Y si hay mucho flujo Como mencionaba Flor Quitarla Y poner otra De inmediato No esperes A que eso Este No, no, no Cambiémosla Por amor propio Tenemos que aprender A cuidarnos A aceptar eso Cambiarnos la ropa interior Todos los días Cuando estemos menstruando Y si podemos Dos veces al día Todavía mejor Exactamente Tu alimentación Te va a ayudar mucho Muchísimo Entonces podríamos Hacer jornadas De prevención En algún momento Venir y enseñarle A nuestras niñas Comer bien Porque cuando tú Dejas de tomar café Gaseosa Comer más sano Antes de tu periodo La pasas mejor Si haces ejercicio La pasas mejor Ah, sí Eso es maravilloso Y entonces Hay que hacer jornadas De prevención Y que nuestras niñas Estén preparadas Emocionalmente Y sobre todo Físicamente En este momento Y se sientan Acompañadas Y poder hablarlo ¿Qué debo de hacer Y qué no debo de hacer? ¿Cómo voy a abordar esto? Bueno y ahora Surge una pregunta También ¿Cómo afecta La menarquía Digamos la identidad De una niña? Digamos Es la primera vez Que me viene ¿Qué pensamientos Pueden venir a mi mente? Y como también De alguna forma Sentir ese respaldo Emocional Y prepararme Previamente También emocionalmente Ok Podemos llevar Un diario Flor En donde Podamos escribir Cómo me vino Cómo me sentí Cuando fue Mi primera menstruación Y en algún momento Inclusive Se podría celebrar Que ya pasaste De niña A adolescente Y es un proceso Que debes de aceptar ¿Cómo podemos preparar A nuestras niñas? Un estuche Hermoso Una ropa interior Preciosa Unas toallas Lindas Lo colocamos Dentro de su cartera Dentro de su mochila Su diario Para que lleve El control Su aplicación Podría también En algún momento Ayudar Y miren Papás Ustedes no tienen idea De cuando ustedes Ayudan En este proceso Cómo fortalecen El autoestima De una niña Que va a un cambio De niña Adolescente A mujer Y cómo aceptar Nuestra femenidad A través de unas rosas Que papá le lleve Unas rosas Ese día Porque dejó Dejó de ser Su niña No Mujer No Dejó de ser Su niña Y pasó Una etapa De adolescente Porque siempre Fue mujer Pero con un ramo De rosas Cómo no se va a sentir Esa niña Aceptada Y va a ver Su femenidad Como algo hermoso Y no como que Me va a doler Como mi abuela Como mi mamá No Lo va a tomar Hermoso Entonces papás Ustedes tienen una tarea Ayuden a fortalecer El autoestima De esas pequeñas Y la mamá También Ambos Ambos deben de fortalecer El autoestima De esta niña Porque este cambio En algún momento No está bien aceptado Porque no es bonito En algún momento Pensar que voy a menstruar Como 30 meses Uno Como tres No Voy a menstruar 20 30 años Una vez al mes Y hacemos cuentas Es complicado Venir y aceptar eso Es cierto Entonces sí o sí Debemos de llevar Todo eso Y verlo con una actitud Positiva Todos pasamos por este cambio Y es más lindo Cuando los papás Vienen y se involucran En este cambio Exactamente Y es que también Para nuestras niñas Las niñas que nos están Escuchando Y que están viendo Este programa también ¿Qué consejos podemos dar? Yo siento que A esa edad también Uno es muy Se compara mucho Con las otras chicas ¿Verdad? A no es que a ella Le vino antes O ellas Ya son más altas Que yo O ellas tal vez Ya tienen más busto Y a mí no me ha salido ¿Sabe? Todas esas cosas Como niñas Hablándole a las niñas ¿Qué consejo Le daría a usted A estas chicas Que están escuchando El programa? Mis hermosas princesas Por favor Como princesas Las vamos a pasar mejor Entonces chicas Por favor acepten Disfruta la etapa En la que estás Amate Respétate Valórate Qué buen consejo Explorando la complejidad Y maravilla de ser mujer Hasta una próxima Do villana ¿Verdad? ¿Verdad? Viper